Música Vivimos en un planeta precioso, con una pluralidad de especies que uno no puede hacer más que asombrarse y agradecer por tener la suerte de cohabitar entre tanta variedad de vidas. Pero cada vez están desapareciendo más. Multitud de animales los cuales estamos tan acostumbrados a ver que si pensamos en su desaparición es posible que una mueca de inconformismo aparezca en nuestro rostro. Pero esto está ocurriendo, igual que ocurrió en el pasado con otras tantas especies que ahora, si contemplamos su imagen, esta nos evoca la misma sensación que si estos hubieran salido de una fábula. Si el egoísmo e intereses de algunas personas se hubieran frenado y se hubiera entendido hace unos siglos que el resto de seres vivos tienen el mismo derecho exacto a vivir en el mundo que nosotros, si solo se hubiera reflexionado y parado a tiempo, muchos de estos animales desaparecidos seguirían entre nosotros. Comenzamos entonces. Música Uno de estos seres que se encuentra en el umbral de la desaparición en nuestra actualidad sería la mariposa monarca. Este insecto, el cual estamos tan acostumbrados a ver, alegra la vista cualquiera que se cruce en su camino con su alegre aleteo y colores resplandecientes. Si bien no está en peligro de extinción, hay que vigilar muy bien que completen sus migraciones, ya que si no, con el paso del tiempo irán desapareciendo exponencialmente. Los Mazahuas son un pueblo indígena mexicano, asentado entre Michoacán y el Estado de México, que habita en las mismas montañas que cada año millones de mariposas monarca toman para pasar el invierno. Llegan de hacer una de las migraciones más largas del planeta, tras cruzar por tres vías distintas, Canadá, Estados Unidos y llegar a estas montañas mexicanas en las que pasan el invierno. En el viaje de ida y vuelta, hacen algo más de 8.000 kilómetros y llegan a realizar tramos de 120 kilómetros por día. Por ello, existen asociaciones y entidades tan necesarias como el santuario El Rosario de la Mariposa Monarca, quienes cada año hacen un largo viaje de miles de kilómetros de Canadá hasta el corazón de Michoacán, para asegurar la supervivencia de su especie en un hábitat más favorable en invierno. Desafortunadamente, esta zona también ha resultado ser un lugar conocido por la actividad de grupos dedicados a la tala clandestina de los bosques de la región. Pero además de estos infames talamontes, también han habido inviernos muy duros, como el del 2016, cuando cayó una imprevista nevada que afectó considerablemente a la población de estos insectos, resultando en un paisaje desolador, donde el helado manto nevado era cubierto por estos insectos como si de hojas secas se tratasen. Por ello, hay personas valientes y que aman a su mundo, que dedican su vida a proteger especies como la mariposa monarca. Conozcan a Raúl Hernández Romero y Homero Gómez González, dos de los ecologistas y guías turísticos vinculados a este centro. Raúl, guía turístico y homero de 50 años, presidía la administración del santuario El Rosario de la Mariposa Monarca, ubicado en la región oriente de Michoacán y abierto en noviembre pasado. El activista había denunciado la tala clandestina como una de las principales causas de daños a las reservas. Y ¿sabéis qué? Ambos fueron encontrados muertos, con tan solo dos semanas de diferencia. A uno y a otro los descubrieron sin vida después de varias jornadas desaparecidos. El clamor popular reclama justicia, ya que según los datos todo apunta a que ambos activistas obstaculizaban las labores de tala ilegal. Y esto, pues les molestaba. Grupos criminales en México, así como en otros países de Latinoamérica, amenazan o atacan a menudo a los proteccionistas medioambientales porque su trabajo impide llevar a cabo sus iniciativas. Está de más decir que estos grupos de tala ilegal tienen mucho poder y responden a personas más poderosas todavía. Por ello, parece que no les importe la obviedad de ambos asesinatos. Quería hacer este vídeo en honor a estos dos valientes, personas que amaban de verdad su planeta y les importaba el futuro y conservación de las especies. Personas que lamentablemente han sido calladas nuevamente por sucios intereses. Que su partida sirva para continuar su legado. Que el miedo no calla al pueblo ni a las voces de su planeta. Descansad en paz, valientes. Estoy segura que ahora ambos voláis libres con vuestras queridas mariposas. Un abrazo, amigos, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.